En el marco del mes del orgullo, del 3 al 19 de noviembre, se llevarán a cabo los Gai Games Guadalajara 2023 y la aerolínea oficial será Aeroméxico, tras una alianza que se realizó con los organizadores de este evento, en el que se busca la inclusión, el deporte, además de integrar a una sociedad igualitaria en un evento histórico. Cristian Pastrana, director senior de Asuntos Públicos de Aeroméxico, mencionó que el evento a nivel mundial se lleva por primera vez en América, donde la entidad se posiciona como un destino incluyente a nivel mundial. Pero viene a colación esto porque uno de los temas, o más bien el principal tema que está en la agenda de Sky Team, en la agenda de la IATA, es precisamente la sostenibilidad y cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que hablar de nuestra responsabilidad social y esta es una clara muestra y orgullosamente en el estado de Jalisco y en Guadalajara de lo que es un verdadero compromiso social de quienes participamos. Por su parte, Mónica Sánchez, directora general de los GAY Games Guadalajara 2023, mencionó que la política debe sumarse en la diversidad social y la inclusión, además de las políticas sociales en diversidad sexual que defienden los derechos igualitarios y que los gobiernos de Jalisco son incluyentes. Pero si ustedes son las noticias, recientemente China, su oficina de apoyo a la comunidad LGBT en nuestra comunidad la cerró hace 15 días, imagínense, en Rusia lo que está pasando, en Uganda la semana pasada se impulsó una ley que criminaliza con pena de muerte a cualquier persona de la comunidad. Entonces, sí necesitamos tener aliados como ustedes, como el gobierno del estado, como Zapopan, Guadalajara, para crear estos espacios seguros para que nuestra juventud, para que nuestros niños tengan una manera muy sana a través del deporte. Este evento mundial tendrá la participación de 3 mil atletas de todo el mundo en 22 eventos deportivos. Las imágenes son de Eduardo Fierro para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.